He visto en múltiples ocasiones que escribir así esta palabra es incorrecto, pero yo hoy vengo a desmentirle esta situación. Les voy a explicar cuándo usar a veces y cuándo usar a veces. Empecemos con este a veces que es una locución adverbial de tiempo. ¿De dónde viene la palabra a veces? De vez. ¿Y ves qué quiere decir? Ocasión. Cuando decimos a veces estamos diciendo algunas veces, en algunas ocasiones y lo escribimos separado porque esta a funciona aquí como preposición y hay veces el plural de vez. Veamos algunos ejemplos. Me gusta ir a veces a caminar. Lo escribimos separado porque quiere decir en algunas ocasiones. A veces llueve por mi barrio. A veces quiere decir en algunas ocasiones. Nos vamos a grabar hoy que cuando se refiere a algunas ocasiones o a una locución adverbial de tiempo, lo vamos a escribir separado. El asunto es cuándo debemos escribir a veces todo junto. Vamos a ver. Ahora vamos a ver esta palabra y ustedes van a descubrir en qué momento de todo el video van a encontrar la palabra a veces. Para que nosotros sepamos también cómo utilizarla. Porque resulta que esta palabra es la conjugación de un verbo que posiblemente casi no utilizamos. Yo casi nunca lo uso. No lo he escuchado. Pero hay un verbo que es... A besar. ¿Y qué quiere decir a besar? Y este verbo significa, según el diccionario de la Real Academia, acostumbrar. Se puede usar como transitivo y también como pronominal. ¿Y qué es eso, profe Mónica? Vamos a ver. Vamos a poner unos ejemplos de la conjugación de este verbo y más adelante les regalo la tabla completa de la conjugación. ¿Cómo se conjugaría yo a beso? Por ejemplo, yo a beso al gato a usar el arenero. Yo a beso al gato a usar el arenero. ¿Qué estoy diciendo? Que yo acostumbro al gato a usar el arenero. En este caso estoy utilizando el verbo como transitivo. Es decir, que necesito al objeto agente después del verbo. Yo a beso al gato, acostumbro al gato a usar el arenero. ¿Cómo lo usaríamos como pronominal? Lo mismo que con el verbo acostumbrar. Y como pronominal, la acción recae sobre el mismo sujeto. No me a beso a dormirme temprano. O no me a beso a dormir temprano. No me acostumbro. En este caso estoy utilizando el verbo como pronominal. Ahora vamos a ver dónde encontramos la palabra a veces según este verbo. Resulta que cuando nosotros conjugamos verbos, podemos decir si el verbo está en modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Cuando hablamos del modo indicativo es la acción realizada o no realizada. Es decir, es la acción que se realizó en presente, pasado o pretérito, futuro, copretérito o pospretérito. E incluso las formas compuestas del verbo. Cuando hablamos del modo subjuntivo, estoy diciendo de la duda o el deseo de que esa acción suceda. Y el modo imperativo es la orden. Hágalo. Cuando hablamos del modo indicativo, en este caso, el ejemplo que acabo de escribir, Avesaron a los niños a hacer ejercicio antes de las clases. Acostumbraron a los niños tiempo pasado, modo indicativo. Pero, esta palabrita la vamos a encontrar en el modo subjuntivo. Vamos a ver. Cuando usamos el modo subjuntivo, en los verbos, yo uso una técnica y ustedes también la han aprendido. No siempre es así, pero es una forma de encontrar el modo subjuntivo. Y es decir, ojalá. Ojalá que, ojalá. Ojalá llueva. Ojalá que llueva. Cuando usamos el modo subjuntivo en el verbo Avesar, podría quedar así. Ojalá. Que. A veces. Al gato. A usar el arenero. Y aquí está la incógnita. Cuando usamos Aveses todo junto, cuando estamos hablando del modo subjuntivo, del verbo Avesar. ¿Para quién? Para la segunda persona. Tú. Ojalá que. A veces. Al gato. A usar el arenero. Ojalá que. A veces. Al gato. A usar el arenero. Ojalá que. Lo acostumbres. ¿Cierto? Ojalá que. Acostumbres. Al gato. A usar el arenero. Y ahí es donde encontramos Aveses todo junto. Pero, para que a ustedes no les quede duda de cómo conjugar el verbo Avesar, que probablemente, así como para mí, fue un poco extraño encontrarlo, les voy a regalar ya la tabla completa de la conjugación del verbo Avesar. Y como a nosotros nos gusta la participación, ustedes van a comentar acá en el video ejemplos usando estas dos expresiones. Entonces, les voy a mostrar la mía. Ojalá que. Acostumbres. Ojalá. Que acostumbres. A veces. En algunas ocasiones. Al gato. A usar el arenero. Ojalá que a veces. A veces. Al gato. A usar el arenero. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece a ustedes nuestra lengua castellana? Nuestra lengua materna. Un poco compleja. Pero fíjense, todo lo que podemos hacer a raíz de palabras o expresiones, que probablemente no conocemos tanto, pero las podemos usar. Déjenme en los comentarios ejemplos usando las dos expresiones. Y para que ya no tengan dudas ortográficas, descarguen ya mi aplicación Educo. Allí van a aprender nivel tras nivel una serie de lecciones y además podrán jugar para que aprendan sobre ortografía y finalizando van a volverse unos expertos en redacción. Y no olviden visitar mi página web profemonica.com para que descarguen material y para que observen más videos sobre este tema y otros temas. Nos vemos en una próxima lección.